Ahí tenemos un cable a tierra, que es el arte, la música, ¿no? El arte, bueno, yo te voy a tirar las faras, no te voy a empezar a cantar porque salen todos corriendo y aullan los lobos. ¿Te acordás de aquella canción que decía Yo vivía en el bosque muy contento? Sí, carta de un león a otro. No sé, caminaba, caminaba sin cesar, las mañanas eran mías, las tardes también. Pero un día, bueno, estuvimos hablando con a Moris y con su hijo Antonio Viralén. Porque claro, exactamente, hay una serie de shows que van a realizar y nos anticipamos. Nació entre letras, músicas, guitarras, teclados, memorias, recuerdos, así nació. Bueno, creo que de una forma no directa de toda la vida, porque, bueno, toda la vida hemos compartido música, como recién decía Moris, guitarras, canciones, noches tocando, recuerdos. Pero nos decidimos hace un año, pensamos grabar un disco con 10 temas nuevos, familia, canción, son 10 temas originales. Y ahora estamos tocándolo en vivo, donde además de tocar el disco, obviamente tocamos temas de él y temas nuevos. Yo estaré en mi feliz camino. Ya que el disco está teniendo el nido de eso, ¿no? De, bueno, relación familiar. Y amigos. Habido muchos amigos en el camino. Todos estos músicos son amigos. Mucha gente ha colaborado en el disco de una manera muy sentimental, porque el disco, más allá de lo musical, tiene eso, ¿no? Es un disco... Emocional. Emocional. Es emocional. Familia canción apunta a eso. Abarcan rock, abarcan soul, abarcan melodías. Yo no diría que solamente rock. Es más amplio. En la lluvia. Yo estaré. ¿Es el primer disco de ustedes y el último o ahora más? Bueno, ahora es el primero. Por ahora. Por ahora. Porque, como decía Antonio, quedaron canciones en camino, ¿no? Vamos a ver primero, vamos a probar que pase. A ver cómo nos va a ir. Probábamos bien. Vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!